hola en el día de hoy le voy a preparar lomos de cerdo en salsas de coca-cola para esto tengo dos lomos de cerdo cebolla blanca en rodajas coca-cola y a rodar el vídeo procedemos a asar los gomitos de cerdo esperamos ahí cinco minutos de cada lado que se selle y procedemos a hacerle las salsas con coca-cola aquí mismo vamos a hacerle la salsa agregamos la cebolla y la coca-cola se vaya compactando juntos y así fue que nos quedó las salsas de coca-cola para el lomo de cerdo vamos a empezar a emplatar vamos a empezar a emplatarlo miren como quedó esta salsa de deliciosa aquí a maratona las salsas de coca-cola